Buenos días, dedicamos el espacio al uso de la mascarilla, otra de las medidas preventivas que los protocolos determinan. Evidentemente cuando juegues no vas a tener que llevar mascarilla, cuando termines y te quieras duchar, porque el uso del vestuario es posible de forma escalonada, tampoco vas a tener que llevarla, pero sí, cuando entres por la instalación tendrá que ser con mascarilla, cuando estés en la previa del partido, por ejemplo, de alguna forma, antes de empezar, en las zonas comunes, en los aldeanos al campo, vas a tener que llevar mascarilla, y cuando termines, si después de ducharte decides quedarte en las instalaciones, ve tu resumen o tomarte una cerveza con los amigos, con los colegas, pues también vas a tener que llevar mascarilla, no durante el juego, sí antes de, y una vez que te duchas, en caso de que te quieras quedar, pues la mascarilla será de uso obligatorio, ¿de acuerdo? ¡Saludos!